¿Qué? ¿Pero qué? ¿Mario? ¡No, te vas que apoyas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Creíste que lograrías detenerme? ¡Un enano de mi lucho, miserable y sin valor! ¡Sal y ven a pelear! ¿O es que te asustas a alguien? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salvando a Brux! 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 ¡No, Mario! ¡No sabes cuándo rendirte! ¡Sí! ¡Eso ya me lo habían dicho! ¡Salvando! ¡Mario! 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 No nos harán daño En tanto estemos juntos ¡Quiero que no se hagan pedazos! ¡Mierda! ¿Dónde está ahí? ¿Oye qué? ¡Mierda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.